Cómo participar del evento de manera presencial o virtual que va a ser Seminarios Online este próximo 22 de julio sobre crear y vender productos digitales, así que bueno, acompáñame en este vídeo para ver la información y te voy a explicar cómo, pues de qué se trata el evento, para quién está dirigido principalmente en este caso el evento se llama Zoo Expo Cali, es el evento que van a hacer este sábado 22 de julio del 2023 y el evento es principalmente sobre aprender a crear y vender productos digitales, es decir, va a estar más enfocado en productores y es decir, en personas que tengan un conocimiento, una experiencia sobre algún tema, que sepan cómo enseñar a tener un resultado a las personas aquí en este vídeo Mauricio lo explica, entonces esta página te la dejo el enlace, te lo dejo en la descripción de este vídeo o en los comentarios, también lo puedes encontrar en mi canal de Telegram o me puedes escribir a Instagram por más información y bueno, básicamente vas a tener las estrategias de cómo crear y vender productos digitales, luego un panel con expertos preguntas y respuestas, todo eso, luego va a haber entrega de placas y premios para los usuarios activos de Seminarios Online Networking, que es conectar con las personas y todo eso y fiesta de cierre, listo va a ser en el Hotel Dan Carton en Cali desde las 9 de la mañana, estos son los horarios hasta las 7 pm la entrada va a costar 25 dólares, listo, y puedes participar de manera presencial yendo a Cali directamente o si vives en Cali o en modalidad virtual vía streaming, listo, entonces acá vas a poder ver algunos vídeos de eventos anteriores, de cómo es la dinámica bueno, cómo son los eventos de Seminarios Online y bueno, ahí vas a poder ver los vídeos en la página, que recuerda que te la dejo acá debajo de este vídeo le das clic por ejemplo acá en la parte de modalidad presencial, ahí ya se te aplica el descuento pones tu nombre completo, pones tu correo principal dos veces, es súper importante que sea un correo que obviamente utilices porque ya este correo te llega el acceso y tu entrada, pones tu número de celular y eliges tu método de pago puede ser con tarjeta de crédito, débito, efectivo, bueno por efectivo, puede ser con tu cuenta bancaria a través de PSE, esto para el caso de Colombia, dependiendo de tu país pues van a variar los métodos de pago si por ejemplo el médico pues te sale Mercado Pago, Oxxo, Paypal, tarjeta débito de crédito también, pago con dos tarjetas entonces así dependiendo de cada país puede variar, listo, con tarjeta de crédito lo puedes comprar en cuotas hasta en 12 cuotas como tal, entonces ahí ya llenas los datos y si quieres asegurarte de inscribirte con mi referencia de afiliado simplemente vas a este apartado acá debajo del botón verde de comprar y te aseguras que dándole clic a esta referencia termina en 70 ya con eso estarías comprando el evento conmigo como afiliado, le das clic en comprar ahora y listo básicamente eso sería todo, el correo te llegan las instrucciones con tu entrada para participar bien sea de forma presencial o si compraste el evento virtual pues le das clic en el otro botón y ahí te van a llevar al área de miembros donde vas a poder acceder de manera virtual así que nada, si te gustó el video dale like, compártelo si crees que esta información de este evento le sirva a alguien más, si quieres ir al evento con algún familiar, tu pareja o lo que sea le puedes mandar este evento de cómo participar y cómo comprar sus entradas suscríbete para no perderte de más contenido acá en mi canal de YouTube sobre marketing digital, marketing de afiliados, venta de productos digitales, lanzamientos, tráfico, pago en fin, todo lo que tiene que ver con ganar dinero de manera profesional en internet así que bueno y eventos como estos, eventos online, eventos presenciales eso también se los comparto constantemente para que estén obviamente conociendo dónde pueden ir haciendo su proceso, dónde pueden por ejemplo ir a conocer a grandes referentes y cracks de la industria del mundo de marketing digital y de Hotmart entonces es importante que no te pierdas esta información constantemente les estoy haciendo videos de cómo participar, en qué consisten los eventos cómo inscribirse, si son gratis pues cómo registrarse también así que activen la campanita además de suscribirse y nos vemos en la próxima familia un abrazo, chao, chao ah bueno cualquier pregunta que tengan ya saben me pueden escribir a mí, serán Ángel Palma Emprendedor que también lo encuentras en la descripción de este video nos vemos